En este caso, darle seguimiento a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la cuestión de la ley del maíz, a la propuesta que hicimos, que estamos por terminar de escuela para madres y padres, al tema de movilidad, donde nos hemos reunido con autoridades municipales, estatales, donde hemos ido a foros a nivel federal para poder apuntalar el tema, donde nos hemos reunido con expertos, donde nos hemos reunido con el sector, donde hemos tenido reuniones de trabajo. Ayer tuvimos una con el secretario de Educación y el secretario de Movilidad y el secretario de Gobierno, precisamente, para que esté garantizado que el 26 de agosto entra en vigor la ley de movilidad. Entonces, estamos abocados en este tema, en seguir trabajando, en darle seguimiento y no solamente hacer las leyes o hacer las propuestas, sino hacerlas cumplir y que sean reflejadas en la sociedad. Ahora, ¿no ha sido un obstáculo la falta de recursos para muchas de las cosas que ustedes han aprobado? No, hemos hecho el impacto presupuestal, hemos hecho una planeación adecuada, responsable, donde, si es necesario que haya impacto presupuestal, pues también se ha hecho. El caso de la movilidad, te lo pongo de ejemplo, que ya es 28, una semana más queda de vacaciones y ya es lunes y ni serían los muchachos, pero ya se pusieron de acuerdo con los transportistas, hoy están de acuerdo los transportistas. Estamos trabajando en eso, no hay impacto presupuestal, hay un beneficio para la gente, hay una determinación de la Suprema Corte, el gobernador también ya mandó a hacer un estudio, un censo, ya se demostró que no había impacto presupuestal y es un derecho, una garantía que ya van a poder ser beneficiados los niños y las niñas de preescolar y todos los estudiantes ya no van a estar obligados a comprar la credencial de la Federación de Estudiantes. Entonces, tuvimos una reunión ayer con el Secretario de Educación y con el Secretario de Movilidad y volveremos a tener otra reunión el próximo miércoles de la semana entrante para darle seguimiento junto al tema de movilidad. ¿Y los transportistas qué han dicho? Ya hablaste de autoridades, ok. ¿Y los transportistas? Los transportistas quieren que ayudemos a modernizar el transporte público. Hay una propuesta de utilizar las alcancías para mejorar la recaudación, para mejorar el servicio público. Piden que ayudemos a gestionar los créditos para esta modernización y en esta transición también nos piden las tecnologías, que las tarjetas tengan los códigos de seguridad adecuados. Ayer el Secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, nos dijo que ya para primaria y preescolar está cubierto, están credencializados, hay códigos de seguridad y están preparados ya, que van a ver con las instituciones públicas y las privadas para que también tengan esta credencialización. Y pues estamos avanzando con los transportistas en cómo iniciar el tema de Manzanillo, donde había prepago y ahora ya no va a ser obligación el prepago. Nos dicen, tenemos el pendiente de que los choferes nos reporten más descuentos de los que en realidad hay. Entonces estamos viendo si se ponen de acuerdo para que sea vía boleto, eso puede resolver. Que sean efectivo, pero comprar el boleto o que sea prepago, como cada quien lo decida. Y así evitaríamos este problema o esta preocupación que tienen los transportistas. Entonces les hemos dado seguimiento a todos los temas. ¿En cuanto a la tarifa general, ¿se dará este incremento? No, en este momento no hay condiciones de que haya un aumento a la tarifa. A ver, si es necesario y se hace el análisis de que la tarifa suba, está bien, ¿no? Pero debe de subir la calidad del transporte público, debe de cumplirse con los asientos naranjas, con los asientos prediscapacitados, con la calidad de los autobuses, con el servicio, con los paraderos. Y si hay un mejor servicio público y hay un manejo transparente de los recursos, creo que puede ser una opción el alza de tarifa. Una opción, pero a corto plazo no. Creo que primero se tienen que cumplir muchas cosas. Se tiene que cumplir con el fideicomiso, primero se tiene que cumplir con la renovación de unidades, se tiene que cumplir con que en la renovación de unidades se cumpla con el tipo de unidades con las que se debe renovar. Porque no nada más es renovar, es con un tipo de unidades que nos puedan ahorrar más diésel y contaminar menos. Entonces, hay una serie de planteamientos que creemos nosotros se deben de cumplir, se debe, bueno, de profesionalizar, se debe de capacitar, se debe de dar seguridad social a los choferes, se debe de poner videovigilancia en los camiones. Ya se está trabajando con los municipios, me dijo el secretario de movilidad, para el tema de renovar los paraderos. Entonces, primero se debe hacer eso. Cuando el transporte público está en el abandono por la negligencia y la falta de trabajo y seguimiento de las autoridades, no podemos nosotros permitir o avalar el alza al transporte público del que dependen cientos de miles de familias en Culín. ¿Ladimir, los que quieran seguir utilizando la credencial de la fe, ¿podrán seguir presentando? No, la ley lo marca claramente que es con la credencial de las instituciones. Entonces, por ahí hablan de que si entre particulares van a hacer eso, la ley es clara. No tiene por qué saltarse la ley. Creemos nosotros que debe haber un respeto hacia todas las federaciones, hacia todas las organizaciones estudiantiles, pero que ya no se le puede coaccionar más al estudiante, ya no se le puede chantajear, ya no se le puede condicionar un derecho humano, que es el derecho al descuento en el transporte público, no se puede condicionar estando o no en una federación. Es parte de la libertad que deben de tener los jóvenes estudiantes, ¿no? Y eso debe de terminar ese monopolio. Si hay otras actividades de organización, de gestión que pueda hacer la federación, creo que está en su derecho como cualquier otra, ¿no? Pero no puede detentar, monopolizar y condicionar el acceso al descuento en el transporte público, y eso es algo que nosotros plasmamos, es parte de la esencia de esta ley de movilidad. Bueno, gracias.